que rendía el director nordeste de la policía nacional porque se muestra sorprendido precisamente este tema lo estaremos tratando en unos segundos y es que en las últimas semanas se ha podido percibir un aumento en los hechos delictivos en esta ciudad tomando en cuenta las informaciones de la prensa local la frecuencia de víctimas de atracos se han acrecentado entre ellas resultando un agricultor muerto a consecuencia de varios disparos de mano de dos atracadores que pretendían robarle la motocicleta en la que se trasladaba las personas han narrado los lamentables hechos ante las cámaras con un denominador común personas les roban sus pertenencias a punta de pistolas y en sí mayoría la mayoría tempranas horas de la mañana cuando se dirigen a sus empleos sobre este particular reporteros cuestionaron a mediados de la semana pasada al director nordeste de la policía nacional con asiento en esta ciudad el general de brigada juan pablo ferreira veras este dijo que no se tiene registro de los aumentos de los atracos y afirmó que no es así como establecen algunos medios locales qué opina la gente sobre estas informaciones vamos a ver nosotros acá los comentarios de los muchachos y alian que te parece esta información vamos a verla a la población que cuando suceda un hecho que vayan a la policía asista a la policía porque a veces no sé en los casos y no se da cuenta entonces por eso uno no 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 se remite toda la población si habla pero no tenemos ningún registro aquí hasta el momento han pasado hecho naturalmente como siempre van a pasar en todos los sitios y en todas las ciudades pero no es que hay inseguridad san francisco ahora mismo se está respirando desde un ambiente no al máximo pero tampoco es que hay una inestabilidad social no negativo en el día de hoy se ha hecho más de cinco atracos aquí en san francisco macorí incluso atracaron a una enfermera cuando se dirigía al hospital san vicente de paul a las siete y pico de la mañana dos individuos llegaron a una motocicleta al señor atracaron tres o cuatro más personas que hagan el favor que pasen por el cuartel de la policía para darle la atención debida hace falta reforzamiento policial aquí estamos haciendo un levantamiento estamos haciendo un levantamiento para ver qué tenemos y con qué contamos y lo que nosotros podemos pedir tenemos naturalmente todo el apoyo de nuestro señor director general mayor general licenciado para precisamente para eso vinimos con órdenes precisas aquí a san francisco de macorís a brindar paz y seguridad cuando están haciendo las declaraciones del general de brigada juan pablo él piensa que no es así como dicen los medios locales y el ya en qué tú opinas al respecto bueno hubiese me hubiese encantado de parte del general que él hubiese dicho miren en tal mes por ejemplo en tal mes se registraron tantos hechos delictivos y en los últimos dos meses o tres meses o en el último mes se registraron tantos hechos delictivos lamentablemente no fue así él solamente dio su opinión y es el mismo discurso que tenía el pasado ministro de interior y policía se acuerdan cuando decía cuál es seguridad esa percepción de la gente incluso le se ganó muchos memes por eso de la inseguridad que él decía que era percepción de la gente miren lo que dice el general pudiera ser verdad pudiera no ser verdad en virtud de que primero aquí no se están llevando las estadísticas que no se llevan estadística de los hechos delincuenciales por eso usted ven que no presentó nada ni a ni siquiera hablo de números y entonces uno no sabe si realmente ha aumentado o no la delincuencia aquí en san francisco de macorís ahora viendo lo que sí estamos seguro es de que en una etapa de donde hay toque de queda no se puede hablar de seguridad ni de inseguridad saben por qué porque la mayoría de actos delictivos y eso sí está registrado se cometen en horas de la noche la mayoría y quién está en la calle de noche prácticamente nadie porque por el toque de queda entonces una vez que se abra la ellos analizaron el mercado y saben que la gente está en la calle de día entonces dirigieron sus esfuerzos ahí a atracar de día hicieron su estudio de mercado y dijeron bueno vamos a atracar de día es más difícil es más difícil atracar de día es más difícil robar de día y por tanto naturalmente los hechos delictivos se dan en menos frecuencia por eso también que cuando estábamos cerrado en pandemia se acuerdan no escucha casi nadie hablaba de atracos porque nadie estaba en la calle estaban asaltando las casas de las casas que dejaban solas se dieron algunos algunos robos algunos robos se dieron verdad pero naturalmente los hechos delictivos se reducen de manera que el general bien pudiera estar en lo cierto bien pudiera no hacerlo porque no mostró un solo dato recopilado verdad ni tampoco explicó la situación de lo que estamos pasando ahora con el toque de queda de manera que qué decirle ya ni a favor ni en contra porque yo no tengo datos de el ya las estadísticas están el ya de san francisco de macurí de toda la provincia la tiene por ahí ahora mismo cuál es el problema que esas estadísticas están basadas el ya en lo que la gente va y reporta porque hay una diferencia entre lo que con acontece en la realidad y en las estadísticas reportadas porque la mayoría de la gente o gran parte de las personas que son afectadas con estos actos delictivos no van a la policía a dar su denuncia entonces les instamos y también cuál es cómo se vislumbra más esta diferencia los medios de comunicación masivo y también las redes las personas acogen todos estos casos y por eso se ve esa realidad que se que se vive no solamente aquí sino en diferentes puntos el tema de la seguridad ciudadana es un tema complejo y afecta muchas variables y es un asunto que tenemos que atenderlo todos entonces las estadísticas para poder ser confiable y poder reflejar exactamente lo que acontece en el seno de la población tiene que recoger los acontecimientos de una manera global y en las actuales condiciones que tiene la policía todavía con un teléfono que la persona llama y muy pocas veces lo toman también con con poca presencia en algunos sectores ahora mismo este estos casos de delincuencia de seguridad ciudadana son se están tratando de una manera más científica como se ven los sectores donde son más afectados se ven también los horarios que atacan más que son más frecuentes estos actos delictivos y así se pueden focalizar más eficiente las acciones en contra de ellos pero todavía no 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 cuesta mejorar en lo que la comunicación directa con la ciudadanía y la policía nacional y también la confianza muchas veces el ciudadano va no estoy diciendo que sea el caso de aquí sino de todo el país y no encuentra ahí la acogida no encuentra ahí el servicio la calidad del servicio y ahí estamos entonces en actos que hay que superar para que la población acuda a la policía nacional como el estandarte que reguarda la ciudad la ciudadanía la seguridad ciudadana y pueda encontrar ahí un oasis de receptividad y se le dé un buen servicio entonces todos estos datos se van agregando y se van formando una estadística más completa necesitamos más eficiencia francés bueno nosotros conocemos la realidad de la seguridad en república dominicana en una comunidad más que otras pero el general pudo también haber tomado o habersele tomado un compás de espera porque él recién toma la plaza con una justificación con una justificación justa ustedes conocen lo lo primero cien días que se generó en los estados unidos en los años 1900 no recuerdo la la historia de este que le daban un compás de espera que al nuevo incumbente a nuevo presidente se le daba la oportunidad que en cien días asumiera con todos los todos los que recibía un periodo de gracia en el cual también se diseñó o ya se ha tomado como una cuestión propia de evaluación de los primeros cien días porque yo te voy a decir algo cuando se fue roja cena de aquí cena rojas al revés cena roja aunque apreciamos la calidad de persona que es y demás dije que bueno que para estar haciendo nada por lo menos que se retirara o que se lo llevaran a otro lado porque la verdad es que a mí no me satisfizo en nada las actuaciones con un silencio porque desde que aquí la policía empezó a hermetizarse a dar solamente respuesta cuando se le abordaba porque ya era demasiado le pedía a la gobernadora que llamara a capítulo a ese incumbente que ella como como representante del poder ejecutivo lo podía hacer y en esos momentos habían sucedido hechos muy lamentables ciertamente como decía Fulvio hay mucha gente que no va a denunciar y hasta deja perdido aquí hay gente que ha comprado cinco motores me lo han contado yo no yo sin embargo las estadísticas reflejan que en el primer trimestre de este año apenas seis motores fueron robados no no aquí en san francisco y por qué pasa eso no no te rías por qué pasa eso porque no van a denunciarlo y prefieren ir a un punto a buscarlo entonces hay un problema de fondo hay un problema de fondo que se da con el asunto de la credibilidad en la justicia bueno en la policía es lo que no hay credibilidad porque ellos conocen dónde están esos puntos de negociación de los ladrones tú no tienes informe es Fulvio está disponible me lo puede facilitar sí, sí, sí que seis motores claro en tres meses terminaste Francis sí mira quiero pasar esta información que acabamos de ver de un tiroteo que se dio en la madrugada de hoy lunes en el sector San Martín, Rabo Chivo donde murieron tres personas dos hombres pierden la vida y una menor ¿cómo? esta información la sube Miguel Montilla el periodista por eso pues quisimos compartirla acá es reciente es reciente vemos que una menor hecha bueno de 17 años la joven se encontraba delicada de salud por las heridas que recibió heridas de bala esto fue en la calle 4 esquina 11 del sector San Martín pero eso fue anoche esto fue en la madrugada de hoy lunes la madrugada sí en el hecho también murieron Winston COVID Minaya COVID Minaya y Julio César Reynoso en tanto que Lorian y Olive de 21 años se encuentran en estado delicado aparentemente esa es la joven que está en estado delicado la menor no está en la foto hay que confirmar que se haya pero hay algo que me llama la atención y es el hecho de que se dieran horas de la madrugada cuando se supone que hay toque de queda pero viste lo que nos decían los muchachos aquí en Raboichico en Raboichico y en Arenoso también o sea por eso es que se está dando el problema con el toque de queda que se está exigiendo que se quite porque entonces tenemos los negocios cerrados y la gente en los teteos normal los negocios quebrándose y si se quita entonces ¿cómo será? bueno pues que ejercen control es que es que es un asunto de conducta humana bueno pues las medidas deben de arreciar algo debe de hacerse porque no es posible primero primero todavía no hemos entendido lo que es una pandemia es verdad que no estamos acostumbrados a bregar con guerra biológica cosa que que es bien bien difícil y cuando una población y son los menos no son los más que ponen en peligro a la población completa exacto por falta de conciencia falta de responsabilidad ciudadana porque hay que tener responsabilidad ciudadana con uno mismo y con el prójimo también bregar con una pandemia no es cosa no es cosa fácil miren muchachos en torno a este tema y en ese sector quiero referir no sabemos en qué es que se está convirtiendo el barrio San Martín o Rabo Chivo pero no ese sector ese lugar ahí calle 4 con calle 11 al fondo allá al fondo es reiterado es reiterativo ¿dónde? ¿dónde? ¿Fulio? calle 4 con calle 11 pero si tú lo sabes yo imagino que la autoridad lo sabe lo sabe todo eso fue lo que salió ahí en ese parte noticioso que fue en ese lugar de la calle 4 donde están todos los días entonces eso es reiterativo ah bueno entonces ¿qué pasa? o sea ¿qué está o qué no está haciendo la policía a nivel local? ¿por qué es imposible que se resuelva esa problemática ahí señores los fines de semana? San Francisco se está convirtiendo por ese barrio la imagen que se da es que ahí no hay quien entre es que ni la policía puede entrar barrio libre o sea ellos tienen el control de esa zona perdón esto puede estar aliado Carolina a otros hechos del pasado y todos tener un dominador común que es riñas como quedó fue un pleito entre ellos y se le dejó exacto a la sociedad que le afecta directamente esas libertades eso quedó como una riña entre ellos incluyendo los muertos incluyendo que quien lo hizo o quien lo planificó estaba preso en agua que lo trajeron a que sí que lo trajeron aquí todo eso lo sabía la autoridad lo mencionaron que parecía una película y no hay consecuencias es decir que aquí hay un problema de fondo muy grave ¿qué se ha estado dando en San Francisco de Macorici en esa comunidad o en esa calle? ¿ustedes recuerdan lo que pasó en la peluquería con el menor con el niño que murió? ¿ustedes recuerdan lo que pasó relacionado a todo eso? ¿ustedes recuerdan lo que pasó en el parquecito me parece de los rieles de este muchacho también que asesinaron como se me ve el nombre bueno también que fue eso parecía algo de sicariato fue una muerte que fueron directamente a matarlo a él entonces así como este caso de la madrugada de hoy esos casos que he citado se han estado dando en San Francisco de Macorici hay detalles Carolina se sabe si fue en su casa no todavía parece que es una noticia parece no es una noticia en desarrollo porque muy reciente ojalá los muchachos pudieran ir a indagar a hacer un levantamiento es cerrar diciendo con este comentario que no he podido aplanar es que lo que tiene que ver con la delincuencia es un problema de fondo el general dice nosotros no tenemos conocimiento pero aquí no hay delincuencia aquí no hay atracos ¿qué pasa? que la gente no va a poner sus denuncias porque ¿qué te dice la policía cuando tú vas a hacer una denuncia que te hacen un robo en tu casa en tu negocio o a ti de manera personal ah el vecino tiene una cámara vaya y busque la cámara mire por allí yo vi que estaba en la batería que te robaron usted no tiene garantía de que esa policía le va a resolver la gente lo que hace que sigue para su casa tranquilito y ve si puede lograr conseguirlo con los mismos delincuentes entonces esto te dice que necesariamente nosotros necesitamos una reforma policial pero una reforma real porque esto no solo se da en San Francisco de Macorís muchachos esto es a nivel del país nosotros tenemos el reflejo porque estamos en la zona y el sector San Martín está en manos de ustedes sabes quién porque no hay forma posible de que esto se esté dando a la vista y a la luz de todos miren diferente a como piensan algunos compañeros yo soy de la idea de que el problema no está en la policía la policía al igual que los políticos son un reflejo de la sociedad los políticos que nosotros tenemos en el congreso y los políticos que nos gobiernan normalmente al igual que los doctores que los mecánicos que los que te venden en la estación de combustible que los que te venden en el mercado no es más que un reflejo de la sociedad desafortunadamente y por tanto reformar la policía cuando tenemos un punto de drogas que es un nido para formar delincuentes y de qué manera lo forman un joven por ejemplo que se cría sin la protección de su familia porque viene de una familia disfuncional porque papá es un borracho la mamá quizá lo dejó botado y entonces se fue para otro país o se fue para otro pueblo y entonces ¿quién es el que forma a ese joven? o a esa joven o un familiar cercano o lo forma un familiar cercano pero lo forma el barrio lo forma el barrio y especialmente le da protección le da de que advergue casa pero se desarrolla en el barrio y quiere que lo protege el punto de droga es el barrio que lo forma y entonces mientras nosotros no comencemos a estudiarlo desde ese punto de vista olvídense que no vamos para ningún lado tú reformar la policía o tú reformar por ejemplo un partido político nada no tiene ningún sentido cuando tú no te vas al fondo del problema si nosotros no comenzamos a vigilar nuestras comunidades a reaccionar o a accionar antes de que se den los procesos preventivos de manera preventiva por eso yo decía que si a la juventud tú no la vigilas antes de olvídate que después que el barrio la formó ya no hay forma de darle para atrás más que llevarlo a una cárcel es lo único que le queda o al cementerio o al cementerio entonces lo importante sería prevenir eso como mediante la vigilancia viendo cuando un joven se está por descarriar como dicen en la iglesia cuando un joven se está por descarriar y entonces tratar de sustraerlo de ese sistema antes de pero si no lo hacemos antes olvídense que ya después que ellos prueban de ese poder que es lo que le pasa a los políticos después que los políticos prueban por ejemplo el poder que se da en esas mieles cuando un agente prueba del poder vamos a poner un joven con un arma de fuego no tiene los pies en la tierra exactamente y eso lo saca de su entorno natural y entonces lo convierte en un ente poderoso y lo hace peligroso acuérdate del estudio del PNUD que trabajó varios barrios del país Santo Domingo San Cristóbal San Francisco de Macorís Santiago y las cifras que daban eran cifras temerosas señores más de 500 mil jóvenes prácticamente insalvables y esto como consecuencia se crea una sociedad paralela prácticamente dos sociedades viviendo en el mismo entorno Francis y Carolina y Gergian que trae como consecuencia reacciones y van a convivir van a convivir por eso siempre decimos que uno de los puntos coyunturales es la educación llenar el país de Politécnico llenar el país de ITLA llenar facilidades educativas para dar más oportunidades ¿cuántos clubes juveniles hay ahí en ese sector? se han borrado muchos clubes ¿cuántos clubes juveniles hay? no porque existe desde siempre es el muerto yo lo conozco varios clubes que han intentado desarrollar actividades sociales pero óyeme una cosa yo no quiero dejar de de explicar que cuando hablo de la policía hablo de la podrida de los miembros que se han ligado a estas a estos mecanismos de subsistencia y de rentismo que todo el mundo sabe no a la institución y al resto que son más que son hombres y mujeres de trabajo porque la institución siempre ustedes me han escuchado yo no puedo hacer un ataque directo a la institución que es la que con la cual contamos y para la cual fue diseñada este control social o de asegurarnos por lo menos la tranquilidad de la sociedad en este momento de convulsión ahora los policías que no han avanzado más que hacer parte de una de un entramado de delincuentes eso que todavía están uniformados eso que se resisten a dejarla que en ocasiones han sido suspendidos y que políticamente lo han reintegrado a eso que me refiero ahora yo confío a la policía como institución yo confío yo confío en el general que nosotros tenemos un general de carrera no lo conozco que toda su trayectoria ha mostrado ser un hombre de ética un hombre dedicado completamente a lo que son los cambios positivos dentro de la policía y esperamos de él muchas cosas buenas mire muchachos pero criticamos a la policía pero aquí hay muchísimos abogados haciendo fechorías y estafando gente aquí tenemos muchos médicos aquí tenemos muchos médicos reportando el aseguro un procedimiento que no hicieron para cobrar el comerciante que arregla el comerciante que arregla el peso para vender darle menos la libra del arroz o del bollo y en la estación de combustible el bombero que te va a echar el combustible si ve que te descuidaste te pone a correr a millón pero cuando te van a poner la multa quieres que te la limpien pero miren muchachos yo creo fielmente en el régimen de consecuencias una sociedad que sabe que va a tener resultados que va a tener consecuencias por los actos que comete por los actos ilegales irregulares por no cumplir con su rol como ciudadano de ser una persona honesta seria de hacer las cosas como se deben de hacer que si usted se pasa en rojo esa multa la va a tener ahí que no se la van a ir a limpiar a la DGC que si usted comete un acto ilegal ilícito usted va a estar o va a ser sancionado que si ese ladrón que se robó la pasola no lo van a soltar al mes o a los dos días o ese ladrón que le robó el celular o que atropelló un niño o un anciano que se entró a la casa de un vecino para robarle y que sabe que va a tener una consecuencia bien severa o un castigo que no va a estar suelto a los dos o tres días pues nosotros tendríamos una sociedad que tendría temor de hacer las cosas porque aquí será perdido el miedo a la justicia señores no me diga usted a mí que si se entendiera o se percibiera la justicia el régimen de consecuencias las sanciones señores la gente pensará dos veces para hacer la cosa porque porque tenemos de manera generalizada un descontrol en muchos aspectos de nuestro país a nivel institucional social los ciudadanos deben de sentir que hay una presión cuando se hace algo malo pero no aquí anda todo manga por hombro porque porque por eso vemos que la gente no le tiene ese respeto a la policía y cierro diciendo muchachos bien la institución como tal no debe de ser juzgada y demás pero si quienes están dentro de ella esos policías que tal vez forman parte de ese entramado como dice francis responden a un director ese director responde a un director nacional y que pasa muchas veces cuando ese director regional nordeste no está haciendo el trabajo que tiene que hacer sencillamente lo cambian como vimos casos ahora en el caso coral me parece que uno de los generales que estaba involucrado en actos delictivos y que hicieron lo trasladaron entonces esto se va formando se va dando y tenemos un cáncer que es muy difícil de su sanario no es un problema de ahora ni del gobierno pasado es de décadas de una sociedad corrompida de instituciones que vienen arrastrando todas esas células muertas podridas y por eso tenemos lo que tenemos hoy miren Giovanni Paulino de aquí corresponsal de Telenor nos envía la nota permíteme Israel por favor para dar la información acabada están las imágenes en el whatsapp que acabo de enviar dice que dos hombres y una menor pierden la vida en San Francisco de Macorís ellos fueron identificados como Winston Minaya de 32 años Julio César Reynoso y la menor de edad Jeisa Mata Rodríguez ahí están ellos y verdad quienes fallecieron mientras recibían atención desmédica también resultó gravemente herida Lorianni Olivo quien recibe atención desmédica en un centro de salud privado estas tres víctimas dice la periodista se suman a las estadísticas de hechos violentos registrados en las últimas semanas en San Francisco de Macorís supuestamente el hecho ocurrió en medio de un denominado teteo es decir estaban había un encuentro ahí parece en la calle 4 esquina 11 del referido sector donde denuncian sus residentes es escasa la presencia policial bueno ahí están ahí están las imágenes de los jóvenes que nos hace llegar la comunicadora Joani Paulino de estos jóvenes que lamentablemente jóvenes llenos de vida jóvenes llenos de vida Winston Minaya Winston Minaya Julio César Reynoso y Geisha Mata Rodríguez quienes lamentablemente de acuerdo a este informe perdieron la vida la noche básicamente esta madrugada hemos visto imágenes de amigos y familiares subiendo a cada uno de estos jóvenes hay uno de ellos que pudimos ver fotos con niños con niños tres muertos hay un grave hay un grave con su hijo con su bebé pequeño que muere y ve uno por una publicación parece algún conocido en referente a este caso que hablaba de los teteos que los teteos que cada quien hace eso con su dinero porque a veces pierden la vida los inocentes o sea es un problema social muy grave que tenemos y es inconcebible que San Francisco de Macorís esté viviendo esta ola de hechos violentos la policía debe de intervenir las comunidades donde se está dando esto y desarticular lo que sea que esté provocando señores estos incidentes no podemos tener dos y tres muertos a cada rato en un fin de semana cualquiera si no a propósito del tema que hemos estado hablando de hoy en este espacio del tema delincuencial en San Francisco de Macorís vamos a presentar en pantalla la pregunta del día muchachos y es la siguiente y es la siguiente y es la siguiente